Van a ser divididos en estos tres espejos una parte proporcional para cada uno que los van a pasar tres manos, tres manos, tres manos, tres manos, tres manos, tres manos, tres manos y van a pasar por el extremo izquierdo y aquí el corte de vosotros continúen. Todos van a poder pasar varias veces en el rey en el coro. ¡Gracias! ¡Gracias!